Es decir, tenemos una economía que se cae a pedazos y el ministro de Economía y Julio Velarde, presidente del Banco Central, se están peleando por temas macroeconómicos. Muy buenos y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos que, por supuesto, comentar la noticia del momento, y es que Julio Velarde se ha cansado de las presiones del ministro de Economía estatista, que la verdad es que el tipo es un desastre, hay que decirlo con todas sus letras. Es un desastre no solo por sus acciones, por supuesto que por sus acciones, sino también por su forma de pensar, que es una forma de pensar muy intervencionista, una escuela, por supuesto, keynesiana. Y Julio Velarde ya está bastante cansadito del ministro de Economía, José Arista, que nos está hundiendo en la más absoluta mediocridad. Así que vamos a analizar cuál es la pelea, por qué se están peleando, qué tiene que ver la tasa de interés en todo esto. Pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este programa con más amigos, y sobre todo, suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda también que puedes suscribirte a este programa, compartir este programa con más amigos si más personas se enteran de la actualidad política y económica del país desde un punto de vista liberal-libertario. Y ahora sí, vamos a ver lo que estás viendo en pantalla. ¿Qué es lo que ha pasado? Para empezar, el ministro José Arista está insistiendo a Julio Velarde por la tasa de interés. Lo vemos en pantalla. El presidente del BCR señaló que no es bien visto el enfrentamiento con el titular del MEF, con quien tuvo un cruce de palabras sin medios. Además, también dejó sus críticas a los partidos políticos actuales. Quien hace unos días... Esto es muy importante. ¿Qué fue? ¿Qué desató todo esto? Bueno, el ministro de Economía José Arista hace unos días pidió escuchar la solicitud del MEF y ser más proactivo en reducir la tasa de interés. Y esto es muy, pero que muy importante. ¿Por qué se le pida a Julio Velarde reducir la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés? Bueno, para no entrar en tecnicismo, no aburrirlos con tecnicismo de economía, debemos entender que la tasa de interés, según un punto de vista de economía neutral, entre comillas, lo más fácil. La tasa de interés, si está alta, si está alta, bueno, reduce la inflación, pero aletarga el crecimiento. Más bien, reduce el crecimiento. Si tenemos una tasa de interés baja, las personas pueden comprarse, perdón, pueden endeudarse de una forma más barata, porque la tasa de interés es menor, hay más incentivos a endeudarse y las personas tienden a establecer proyectos de inversión, ya que el crédito, el dinero, es más fácil de conseguir. Ya no es tan caro conseguirlo. Esto significa que, bajo esta lógica, si tenemos una tasa de interés bastante baja, pues es mejor, porque la economía le va mejor, las personas pueden consumir más invertir más y todo esto, ¿no? Entonces, habría que mantener la tasa de interés artificialmente baja para acelerar el crecimiento económico. Y esto es un razonamiento, en teoría, lógico, pero es equivocado. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos la tasa de interés totalmente baja, favorecemos a que la inflación siga subiendo. Por múltiples razones, no quiero entrar en lo más complicado. Estoy explicándolo de la manera más sencilla posible. Y entonces, si tú tienes la tasa de interés muy baja, ocurren dos grandes problemas. Uno más grande que otro. El mal menor, que ya de por sí es bastante fuerte, es que crece la inflación. Ya lo vivió Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, Donald Trump presionaba a la Reserva Federal para que bajaran los tipos de interés. Como Donald Trump es un tipo intervencionista, no cree en el libre mercado, cree en el libre mercado por partes, no le gusta demasiado. Bueno, él pedía siempre bajar la tasa de interés para que la economía en su periodo creciera. Y la inflación que iba a venir, bueno, ya le tocaría al gobierno siguiente. Entonces, ese es el peligro de bajar las tasas de interés. Pero hay otro peligro todavía peor. Y es que, como decía Hayek, la manipulación de la tasa de interés crea ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico? Bueno, un auge de la economía que después viene acompañado de una crisis. Vuelve a venir un auge y otra crisis. Y así, un ciclo sin fin, gracias a la manipulación del Estado de las tasas de interés. Entonces, ¿cuál es lo mejor? No manipular la tasa de interés. La tasa de interés va a bajar, va a subir conforme al ahorro que hay en la sociedad. Entonces, eso es lo más importante. Obviamente, Julio Velarde, no sé si pensar así de una manera austriaca, porque yo te he comentado la visión austriaca de la economía, pero la visión austriaca no es la única. Existe otra visión. Está la visión neoclásica, la versión clásica, la versión keynesiana, la versión más monetarista y otro tipo de versiones de la economía. Entonces, exactamente no sé cómo pensará. Pero vemos acá lo siguiente. No he tenido ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo. Y me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro. No creo que se vea bien. Recuerden que hace una semana el jefe de la Autoridad Monetaria participó, Tatal, criticó al Congreso por sus leyes promovidas en materia económica, que por supuesto lo apoyo, el Congreso es un desastre totalmente. Y señaló que el MEF no tiene la capacidad de discrepar a las decisiones que toman desde el Parlamento. Ante ello pidió recuperar el manejo técnico. Enterado el hecho, José Arista no eludió el pronunciamiento de Velarde y optó por pedir que el BCR acepta la solicitud del MEF para reducir la tasa de interés y que a futuro puedan trabajar juntos. No quiero entrar en polémicas. Yo le respondería que debería escuchar el pedido del ministerio y nuestro pedido es que sea más proactivo en reducir la tasa de interés. Nosotros vemos que la tasa de interés real es bastante alta y eso no ayuda a reactivar la economía con la velocidad que nosotros quisiéramos. Y alucina que sí tiene razón. Una tasa de interés que más o menos alta, que la verdad es que no sé que sea alta, porque la verdad es que estamos entrando en temas subjetivos. Para mí una tasa de interés alta es 2%. Para mí, porque yo creo que es alta. De repente para otra persona no es alta que esté al 8%, otro que esté al 10%, otro que esté al 15%. O sea, ya es subjetivo, pero bueno. Para el gobierno la tasa de interés está muy alta y por eso no estamos creciendo. Y sí, como digo, podríamos bajar la tasa de interés de manera artificial, pero eso traería los dos problemas que ya te he comentado. Crisis económicas, perdón, ciclos económicos a futuro. Obviamente ahorita no, o sea, lo va a disfrutar esos ciclos económicos el próximo gobierno y tasas de inflación más alta por la cantidad de dinero que va a circular en la economía. ¿Cuál es lo mejor? No manipular la tasa de interés. Y si tú no vas a manipular la tasa de interés, o sea, si la única tarea del Banco Central va a ser mantener la tasa de interés libre en el mercado, pues ¿para qué quieres Banco Central? Por eso la escuela austríaca dice que los bancos centrales, out. No debe haber Banco Central porque no debe haber un instrumento monetario que controle el tipo de interés. Este debe ser libre y manejado por el mercado. O sea, nosotros, las personas con nuestras libres elecciones. Entonces, una vez entendemos este trasfondo, entendemos por qué el ministro de Economía pide a Julio Velarde reducir la tasa de interés. Porque reducir la tasa de interés va a hacer crecer la economía, sí, pero después va a venir la factura que la va a pagar probablemente Nodina, sino el próximo gobierno. Entonces, entiendes ahora los pedidos que vienen a partir de todo esto. Y encima el ministro, por supuesto, que es un desastre. Por ejemplo, pone acá lo siguiente. Mez lanzará salvavidas a municipalidades quebradas. ¿Cuál es el estado de la administración de Rafael López Alial? Bueno, esto va a ser muy interesante. La verdad es que pienso, pensaba tocarlo ahora, pero creo que esa noticia merece su propio video. Creo que nos podemos extender más con todo esto. Nos podemos extender más con todo esto en un siguiente video. Y vemos acá lo siguiente. La tasa de interés no define crecimiento. Eso es lo que piensa Velarde. El crecimiento del Perú se ha ralentizado en los últimos años y que espera terminar con una inflación cerca del 0% en mayo, sostuvo el presidente del BCR. Será muy fácil creer que se puede crecer bajando la tasa de interés. Y acá la verdad es que sí se puede crecer bajando la tasa de interés. El problema es que no es sostenible. En ese momento la tasa del Perú es bastante baja, incluso por debajo de Japón, Canadá o ciertamente Estados Unidos. Como respuesta a la inflación, los países subieron su tasa de interés. Lo que les digo, una tasa de interés más alta baja la inflación. Dentro de la región, el país que subió menos fue Perú. Lo demás como México, Colombia, Chile y Brasil llegaron a dos dígitos. La tasa de interés del Perú frente al resto de América Latina ha sido la más baja desde el bicho que llegamos al 0. Al 0.25 sostuvo durante su presentación, en su charla. No quiero entrar en polémicas. Todo eso lo hemos comentado. Y bueno, más o menos ya te expliqué el trasfondo de todo esto. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que se debe hacer? ¿Se debe bajar la tasa de interés a pesar de la inflación que puede venir? ¿Se debe mantener alta la tasa de interés? ¿O es mejor que no exista un banco central y no se controle el Estado y los políticos no controlen artificialmente la tasa de interés y que ésta sea libre o sea controlada por nosotros, los ciudadanos, a través del mercado? Así que bueno, muchísimas gracias por haber hecho este programa y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.